La tercera semana de los cursos de verano ha contado con un ponente de honor en la conferencia inaugural del curso Legisladores y Jueces. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado que es necesaria la cooperación entre ambos poderes. Es obligada, porque ambos el poder que tenemos no nos viene del cielo, nos viene del pueblo al que tenemos que servir. Y no hay nada más, entre comillas, sagrado en el ámbito de la convivencia que la voluntad popular a la que tenemos que servir. Todo poder emana del pueblo y, por tanto, estamos obligados a la cooperación, a la actividad cooperativa en favor de los ciudadanos. Por otro lado, durante toda la semana, los asistentes a los cursos podrán ver esta exposición dedicada a las nuevas tecnologías de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. El poder adivinar a través de un simple SMS cuál es el tiempo de espera que tenemos en parada de nuestro autobús, en nuestra línea que queremos coger, nuestra línea habitual. Nosotros podremos saber desde cuándo en el autobús se introduce una persona con movilidad reducida, cuando, por ejemplo, el usuario es un invidente y entonces se pone en marcha el sistema de información por voz, de tal manera que, a partir de ese momento y hasta la siguiente cabecera de línea, las paradas no solamente se van leyendo en el display, sino que se van cantando. Otras aplicaciones, como conocer el posicionamiento de cada autobús, servirán para mejorar los servicios de ayuda a la explotación del transporte urbano. El curso dedicado a las relaciones entre legisladores y jueces continúa la semana con ponentes destacados de la vida política. El diputado y abogado del Estado, Manuel Pizarro, ha hablado sobre la seguridad jurídica y la competitividad económica. Por otro lado, conocidos periodistas y profesionales de los medios de comunicación participan en este curso para analizar los avances tecnológicos de la radio y la televisión en España. Ahora mismo se están digitalizando la mayoría de las redacciones. Por ejemplo, Televisión Española ha cometido una digitalización brutal prácticamente en todas sus redacciones, con lo cual ha cambiado prácticamente los sistemas de edición, el planteamiento de edición de los mismos telediarios, la forma de hacer noticias, incluso la labor de los perfiles profesionales. Tener en cuenta que un periodista hoy tiene que editar, cosa que no hacía apenas hace dos o tres años. Además, también se plantean cuestiones como los cambios en los contenidos. Las televisiones generalistas, ante la pérdida de audiencia, cómo están orientando más esa información hacia, digamos, un sensacionalismo, un amarillismo, victimismo, llámalo como quieras, y cómo que a lo mejor hay que cambiar o replantearse esa forma de presentar, de locutar. Programas como Informe Semanal también se han adaptado a los nuevos tiempos, aunque sus 35 años en la pequeña pantalla tienen su secreto. Contar historias y contarlas bien, y yo siempre digo que Informe Semanal lo que busca es no solamente contar las cosas que pasan, sino ayudarnos de alguna manera a explicarnos el porqué, buscar un poco más allá detrás de los hechos y analizarlos. Durante toda la semana analizarán otras cuestiones, como la adaptación de las empresas audiovisuales a Internet. Hoy en día, aunque el vehículo privado sigue siendo el modo de desplazamiento más habitual en las áreas urbanas, el transporte público está cobrando cada vez más protagonismo. El objetivo de las políticas de movilidad en las ciudades es conseguir que la circulación sea ágil y respetuosa con el medio ambiente, pero además la DGT pretende que sea segura. A partir de aquí aparece la seguridad vial como un complemento indispensable de las políticas de movilidad, y es verdad que a la que uno intenta profundizar se da cuenta que detrás de la seguridad vial no solo se trata de que no se maten unos o no tengan accidentes, sino que hay valores, se trata de compartir la vía pública, se trata de pensar en los demás, se trata de convivir todos en un espacio limitado y finito como es la vía pública, y creo que es un buen ejemplo, un poco de forma y modo de organizarnos, muchos, como somos ahora, para convivir mejor. Todos salen ganando si se cumplen las normas. Por otro lado, en esta aula han explicado los nuevos proyectos del Ministerio de Justicia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Poner ordenadores, poner conexiones informáticas, cambiar las leyes para que los juicios puedan celebrarse, de la misma manera en que se prestan hoy otros servicios públicos parecidos. También el secretario de Estado ha adelantado que se harán reformas en el registro civil. Para convertir el registro civil en un registro moderno, y no en un registro como es hoy, que se rige por normas y procedimientos muy vetustos y muy antiguos. Esta ponencia ha cerrado el curso sobre legisladores y jueces, que durante toda la semana ha contado con la participación de personalidades del mundo de la política y de la justicia. Para diferenciar un buen vino, no es necesario tener un paladar exquisito, sino conocer un poco más su historia y su evolución. En este curso de verano estudian los cambios del vino español. Realmente lo que queríamos era reflejar lo que está pasando en estos últimos años, que hay una revolución en el vino español, estamos en el mejor momento, más vinos, más conocidos, más interés por el vino, pero no podemos hablar de lo que está pasando en estos últimos días sin hablar también de la historia. Venimos de una tradición y por eso hemos utilizado la fecha de la filoxera, que es el momento que consideramos la gran revolución en el vino en España, que empieza a cambiar en ese momento hasta nuestros días. En el proceso de elaboración del vino, sobre todo, ha habido una revolución tecnológica en los últimos años. Nosotros hemos empleado la asesoría de más de una docena de grandes científicos, de muchos países diferentes, de tres continentes, de hecho, para mejorar tanto nuestra viticultura como la elaboración de los vinos. Para comprender mejor las explicaciones teóricas, los alumnos han recibido una clase práctica. Más o menos he aprendido a distinguir un crianza de un reserva, saber cuándo un vino está más maduro que otro. Mirar sus tonos, sus tonalidades, sus colores, para advertir si es un vino joven, si es un vino más maduro, y entonces luego se mueve el vino en la copa, se remueve para que se destile, se huele y luego ya se procede a la cata. En este curso de verano, profesionales y aficionados han despertado sus sentidos con uno de los mejores manjares de las tierras españolas. Arte en su sentido más amplio. En este taller de verano han puesto en común sus ideas para desarrollar trabajos en equipo y obras individuales. Habíamos pedido que cada uno viniera ya con un proyecto iniciado y un poco pensado. De todos modos, se trataba de profundizar en los diferentes procedimientos o aproximaciones o también métodos que utiliza el arte contemporáneo hoy. Y entonces, bueno, pues han salido trabajos muy diferentes, de muy diferente filiación. Proyectos muy dispares y con mensajes ocultos. Decidimos trazarnos unas celosías sobre el cuerpo por el tema del mirar y no ser visto, por el tema de mirar el cuerpo de la mujer, en fin, de la mirada, cómo se posa en el cuerpo femenino. Quiero trabajar sobre formas tipo orgánicas, o sea que, aunque sea madera, pero que pueda, luego lo voy a pintar con óleo blanco y que pueda asemejar como piedra. Pues formas de naturaleza o formas que te puedan sugerir tranquilidad. Con pequeñas tomas de vídeo recortadas y unidas, pues queremos un poco expresar un juego aparentemente muy banal, que es el del poñito inglés en la pared, que todos hemos jugado de pequeño, pero jugando con expresiones, determinadas emociones que nos van marcando el que está en la pared y que él va a ser también juez para eliminar o no del juego. Jugar con la emoción, las formas geométricas, los colores... Con este taller, su profesora ha querido transmitir a sus alumnos nuevas perspectivas de concebir el arte.